Seguimos hablando de este tema porque en Cochabamba se rompió la alianza de Unidad Demócrata. Los demócratas van por su lado y Unidad Nacional van por el otro. La alianza Unidad Demócrata muere en Cochabamba. La oposición está más dividida que nunca. Mientras Unidad Nacional logra alianza con Rebeca Delgado, los demócratas buscan aliados para la candidatura de José María Leyes. El exmilitante del MSM Mario Rellana se suma en su apoyo. Porque él ha sido víctima de abuso de los derechos humanos. Por eso hoy nosotros nos alegramos y saludamos este apoyo que recibimos y por supuesto esta incorporación de don Mario Rellana. Sin embargo, exmilitantes del MSM se sumaron a la candidatura de Rebeca Delgado. José María Leyes cuenta con el apoyo del PDC y algunos diputados electos de Unidad Demócrata. En medio de todo cuestionan la candidatura de Rebeca Delgado y su aliado Arturo Murillo. En el caso de doña Rebeca Delgado, ella tiene que primero cumplir ciertos requisitos. Primero doña Rebeca tiene que renunciar al MAS. Doña Rebeca sigue siendo diputada del MAS hoy en día. Ella no ha renunciado a su curul como diputada del MAS. Ella no ha renunciado al MAS como partido político. Entonces yo creo que el que está dividido es el MAS, no la oposición. La oposición está unida. La oposición está fortalecida. El MAS hoy tiene dos candidatos. Edwin Castellanos y Rebeca Delgado.